Bien, mis queridos amigos, en esta nueva entrega, hoy analizaremos el origen, ya vimos el origen del narcotráfico en Esmeraldas, pero hoy analizaremos el rol de los partidos políticos de Correa, de Glass, de Lenin Moreno, en el conflicto de la frontera norte. Esmeraldas ya comenzó a crear una cultura de consumo y de tráfico de drogas, y esto se produce a partir de, fundamentalmente a partir de la crisis bancaria, de la crisis que sucede en el año 1999, cuando se generan olas migratorias desde Ecuador al mundo, salen más de 3 millones de ecuatorianos, y las playas de Esmeraldas se convierten en puertos clandestinos de embarque de la gente que iba hacia Centroamérica. Muchos de ellos, esmeraldeños, también se sumaron a los que inmigraron, e inclusive otros encontraron la oportunidad de irse a España, a Italia. El asunto es que una vez que comenzó a fluir las embarcaciones hacia Centroamérica, y se descubrió que se podía llegar allá, estas embarcaciones comenzaron a transportar cocaína, pero además hubieron embarcaciones que fueron a abastecer a las FARC y a las autodefensas que estaban en Tumaco, en Puerto de Buenaventura, y en esta zona, librando su conflicto. Llevaban alimentos, medicinas, combustible, especialmente combustible, gasolina, que necesitaban para procesar la cocaína. Cuando se da el paso siguiente, en el que aparece por primera vez, primero, el cartel de los choneros. El cartel de los choneros es un cartel que se origina a pocos pasos de la base de Manta, base militar, base marina de los Estados Unidos. En la provincia de Manaví, en la zona de Chone, se origina un cartel de narcotraficantes, básicamente de origen lojano, muchos de ellos, que habían iniciado sus acciones de cartel desde Loja en los años 80, con el cartel de los Reyes Magos, pero luego, cuando se deshicieron, muchos migraron a Chone, a Santo Domingo, y a Loja, al norte, a Nueva Loja, o sea, a Sucumbíos, por una sequía terrible que hubo en Esmeraldas, en Manaví, perdón, y también en Loja. Esta sequía forzó migración y los migrantes, poco a poco, sobrevivieron a través de negocios ilegales. El asunto es que en la zona de Manaví surge el cartel de los choneros, que inicialmente era un cartel simplemente de gente que metía y sacaba contrabando de los barcos, y era muy simple, era muy fácil encontrar gente en Manta, en Puerto Viejo, y en la zona costera, que te prestaba dinero para que vayas al barco, compres y regreses con mercancías, metiéndolas de contrabando. Esto se llamaba los negocios de frontera. Tú le prestabas mil dólares, al día siguiente ya tenías el 20% de calidad, tenías 200 dólares de ganancia, mínimo. Es decir, el individuo salía de noche y regresaba con los mil 200 dólares que necesitabas y que los devolvía a ti. Este sistema de negocios de frontera estaban radicalizados principalmente en Manaví, y en la provincia de Lor, donde había el famoso notario de Machara, que hacía el mismo negocio. El cartel de los choneros se extiende hacia el norte, especialmente va cubriendo la zona de Tonchihue, esta zona. Y luego, de Esmiraldas mismo, en la zona de Muisney, comienza a llegar la influencia del cartel de Sinaloa, que se establece fundamentalmente en Pedernales. En Pedernales ellos realmente hacen una infraestructura, un gran lavado de dinero, llegan sus avionetas y no había ninguna forma de control. Manaví, todo el Ecuador, estaba en manos de las avionetas del narcotráfico mexicano. Pero, cuando se da el conflicto de la frontera y entra Correa al gobierno, Correa pone radares y moviliza 10.000 hombres a la frontera, porque Colombia se mete en el gobierno de Uribe a tratar de capturar a Reyes, el segundo de las FARC, en Angostura, un lugar en la provincia de Sucumbíos, en el río Putumayo. Entonces, Correa puebla el país de radares y se acaba la libre circulación de las avionetas y comienza ya a buscarse otros mecanismos. Entonces, aparecen los mini submarinos, que se localizan fundamentalmente en San Lorenzo y en el estuario de Chamanga, estos mini submarinos de tecnología rusa viajan hasta Centroamérica. Son de fibra de vidrio, tienen sistemas para evitar ser detectados por rayos infrarrojos desde los satélites, burlan toda la guardia costera de los Estados Unidos y pueden inclusive llegar hasta los Estados Unidos, lo cual es alarmante para los Estados Unidos, porque significaba que también podía llegar un día en uno de esos mini submarinos un arma radioactiva y podía destruir una ciudad norteamericana. Es decir, demostraba que las fronteras norteamericanas eran permeables, especialmente las fronteras marinas. Por supuesto, se encontraron los mecanismos de bloquear los mini submarinos y apareció un nuevo sistema de transporte que es ingeniosamente ideado desde Ecuador. Arias Gellart, el marco traficante Washington Park, logra inventarse naves, lanchas con motores de 200 caballos, dos motores, pisarse hasta Centroamérica y para abastecer los motores se compra unas embarcaciones, las pone en el océano, unos barcos pesqueros que simulaban ser barcos pesqueros, eran depósitos de gasolina y de esa manera comienza un gran tráfico de droga al servicio del cartel del norte del Valle de Colombia. Pero caen los del cartel del norte del Valle de Colombia y Gellart hereda este cartel y se convierte en el narcotraficante más que reconstruye la red de narcotráfico de Pablo Escobar desde las plantaciones de Colombia hasta su entrega en los Estados Unidos. caen nuevamente Gellart, logran infiltrar una policía colombiana en el gimnasio donde está haciendo gimnasia Gellart, esta la seduce, la invita a Colombia y ahí le cogen a Gellart, al segundo y al tercer del cartel. El tercero del cartel es el hermano de Walter Alizala y Walter Alizala, el huicho, un muchacho de 26 años, guerrillero de las FARC, con una decena de años de lucha en las montañas del sur de Colombia, que maneja muy bien lo que se llama el Alto Mira, el río Mira es el río de la frontera entre Ecuador y Colombia, que pasa desde Ecuador hasta Tumaco. En este río, él logra establecer una base de operaciones y cuando hereda el cartel de Gellart, se convierte en un traficante con altísimo poder económico, se dice que mueve 20 millones semanales. y comienza sus acciones contra el gobierno ecuatoriano. Mientras estuvo Correa, este problema de la frontera norte sí fue enfrentado y fue enfrentado de la forma más eficiente que jamás se imaginaron. Primero, era muy costoso para Ecuador, teníamos 10 mil soldados en la frontera, con el mejor equipamiento, incluidos los nuevos radares chinos. Segundo, los nuevos soldados en la frontera estaban con un adiestramiento especial dado por los mismos ibias que se habían traído desde los Shoah. Estos ibias son guerreros especiales amazónicos que saben defenderse muy bien en la selva. Entonces, en la zona de la selva del Putumayo prácticamente se cortó todo lo que es la circulación de droga y, por supuesto, los guerrilleros movilizaron todo hacia la zona de Nariño hasta el Océano Pacífico, es decir, desde los Andes, desde Pasto hasta Tumaco. En esa zona estaban los Zahua, yo trabajé en esa zona, tuve que ver y ayudar a los Zahua, que eran un grupo binacional, la mayor parte en Colombia, la otra parte en Ecuador, con libre circulación en la frontera y que vivían toda la pobreza más absoluta y las condiciones más paupérrimas debido a que los guerrilleros y las autodefensas unidas de Colombia prácticamente se habían apropiado de su territorio y forzaban a una migración de ellos hacia Ecuador. En ese momento yo trabajaba en el dispensario de San Juan de Lachas en la carretera Ibarra San Lorenzo del Ministerio de Salud del Ecuador. En esta zona entre Chical y San Juan de Lachas se abrió una carretera, esta carretera facilitó el abastecimiento de las fuerzas de las FARC, pero no era una zona de circulación de cocaína ni de precursores. La zona de circulación de cocaína y de precursores era específicamente la zona de San Lorenzo y de Tumaco, donde había ya secuestros, donde había muertes, donde había médicos muertos, nadie quería trabajar, le pagaban unos 3.500 dólares por ir a trabajar en San Lorenzo, pero San Lorenzo comenzó a desarrollarse como una gran urbe, porque había un gran lavado de dinero y se construían edificios. Ahora es posiblemente el tercer cantón de mayor desarrollo de la provincia de Esmeraldas. Ahí Correa empezó una gran carretera, la carretera de la vía de los espondros, se les dotó de electrificación, de agua potable, de las mejores condiciones de vida, servicios médicos, servicios de salud, crédito bancario, todo. Eso atrajo migración colombiana. La migración colombiana que venía era una migración muy difícil, diferente a la venezolana. Era la gente lumpe de Colombia que llegaba y comenzaron ellos primero a meterse en la zona del río Santiago para tratar de sacar el oro del río Santiago de manera ilegal. Luego comenzaron a prestar dinero en toda la provincia de Esmeraldas mediante el sistema gota a gota. Eran lavadores de dinero que prestaban dinero en pequeñas y grandes cantidades, sin pedirte ningún papel, solamente que cada semana tenías que pagarles lo que le debías en mínimas cuotas semanales y el interés. Andaban por todos los pueblos de Esmeraldas haciendo ruletas y juegos y todo lo que estaban prohibidos por la ley en Ecuador y de esa manera lavaban el dinero. Es así como se fortalece. Cuando llega el terremoto, Esmeraldas comienza a padecer de todo. Primero, ya en los años 70, comienza a padecer de las invasiones. Nadie quería construir o tener propiedades o hacer nada porque habían invasiones. Sin embargo, es la provincia del saqueo. Llegan las madereras de Quito, Codesa, Tadesa, Robalino, y arrasan con los bosques de Esmeraldas y luego los mismos esmeraldeños comienzan a sacar madera y venderla a Guayaquil. El tráfico de madera ilegal se vuelve la peste de Esmeraldas. En segundo lugar, llega a las camaroneas, destruyen todos los manglares, arruinan la dieta de la gente del borde costero, acaban con las conchas, con los cangrejos y se produce una segunda crisis. A esto se suma una tercera crisis que es la generada por el narcotráfico, por la migración después de la crisis de los 90, de la crisis de Yamil Mawad, de la quiebra bancaria, donde la población de Quito pierde su dinero, pero la población de Esmeraldas es más susceptible porque no reciben el turismo de la gente de Quito. Ellos viven del turismo de la gente de Quito y cuando ya la gente de Quito quiebra, se produce también una quiebra del turismo prácticamente, que era el nuevo ingreso económico de Esmeraldas y esta gente se migra hacia Centroamérica y se comienza a producir el flujo de cocaína hacia allá. Se logra contrarrestar esto cuando llega, se suma esto el terremoto, se suma la chikungunya, se suma la peste del dengue, se suma todas estas factores que comienzan a deteriorar el turismo de Esmeraldas y ahora tenemos el gran problema de que está señalado como zona roja para el gobierno norteamericano, como pueden ir norteamericanos a Esmeraldas, y con eso el turismo prácticamente, que es la principal fuente de ingreso, que no depende del Estado, se encuentra paralizado. A su vez, la provincia es controlada por los peores partidos políticos de la historia. Comenzó con el CFP, concentración de fuerzas populares, que puso en el gobierno a Roldós, a Jaime Roldós, pero luego Roldós cambió y creó un partido que se llamaba el partido Pueblo Cambio y Democracia. A este partido del CFP, que desapareció en todo el país, menos en Esmeraldas, le sucedió el segundo partido, el partido Roldósista. Cuando Abdalá Bucarán sube al partido, al poder crea un partido que se llama el partido Roldósista, y este partido Roldósista realmente era el partido más corrupto, más sinvergüenza de todo el país. Y este partido desaparece en todo el Ecuador, excepto en la provincia de Esmeraldas. Y finalmente llega el partido MPD, Movimiento Popular Democrático, que es un partido de la izquierda, marxista, leninista, maoísta, estalinista. Que logra que se fundamenta inmediatamente la creación de sindicatos en todas las instancias públicas y privadas, especialmente las instancias públicas. Entonces el sindicalismo de los profesores, de los médicos, de las refinerías de Esmeraldas, de la autoridad portuaria, de toda parte, está metido en MPD. El seguro sea el campesino, está metido en MPD. Y este partido se caracteriza por tener lo que se llama el canje de favores. Es un partido que se maneja mediante el canje de favores. Los líderes le ofrecen cargos públicos a sus seguidores a cambio de favores, que pueden ser desde dinero, soborno, sexo, todo. Entonces las profesoras conseguían su puestito gracias a que un dirigente del MPD que estaba en el ministerio, les colocaba. ¿Cómo se las colocaba? Eso es asunto privado. Este partido logra apoderarse de Esmeraldas, desaparece en todo el Ecuador, menos en Esmeraldas, y nuevamente resurge como unidad popular, ahora, y es el partido enemigo de Correa. Por supuesto, esperamos todos que este partido evolucione y deje de ser lo que ha sido, el partido de los garroteros en las universidades, de la corrupción universitaria, de la corrupción escolar, del acoso escolar, el partido de los sindicatos petroleros que se autorregalaban dinero para sus secretarias y funcionarios de manera descarada. El partido de, del Seguro Social Campesino, donde al campesino no solo que tenía que pagar la cuota que necesita pagar para afilarse al seguro, sino que tenía que pagar una cuota extra para mantenerle al partido político. Yo trabajé en esta zona y conseguí que de los 36 dispensarios de Esmeraldas, 20 se pasaran a la línea del gobierno de Rafael Correa y 16 quedaran por el que, por lo cual, conozco muy detalladamente cómo era el proceder de este partido. Hoy, este partido ha retomado el poder. Esperamos que entre en un periodo es parte del gobierno de Lenín Moreno, está con él y Lenín Moreno ha llegado a la zona y ahora enfrenta el problema del huicho, que ya le ha dado dos derrotas seguidas. y está aliado con el partido MPD. Siendo que Moreno se pasa completamente a la derecha, este partido de la derecha se une con la extrema derecha del Ecuador, con los banqueros, con los comerciantes, con el Creo, con todos, solo con el fin de derrotarle a Correa. y se pasa a ser un partido de extrema derecha increíblemente que controla la provincia de Esmeraldas. En estas circunstancias nos movemos y esperamos que haya una reflexión por parte de los nuevos líderes del partido Unidad Popular y revean su posición y esto es cómo se ha furaguado y cómo se ha creado este cuadro crítico de la provincia de Esmeraldas. Bueno, con eso nos despedimos. ¡Gracias!